Y en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, les contamos que actualmente en Costa Rica solamente 5% de los vertidos domésticos que caen a los ríos se tratan. Esto ha provocado que 25 de las 34 principales cuencas de ese país centroamericano presenten altos niveles de contaminación del agua asociada a material fecal, químicos y basura. La situación actual de los ríos en Costa Rica es grave. Esto según un informe de la Contraloría General de ese país centroamericano de 2013 acerca de la eficacia del Estado para garantizar la calidad del agua en sus diferentes usos. Costa Rica, según este documento, requiere una planificación coordinada de los diferentes sectores e instituciones en todo el territorio nacional, tanto para conservar y preservar el recurso hídrico, los ecosistemas acuáticos y la salud de la población. El déficit en el tratamiento de los vertidos domésticos en los ríos resulta en un débil control y vigilancia por parte de las instituciones relacionadas. En Costa Rica, un 19.8% de la población dispone de sus aguas residuales en el alcantarillado sanitario y de esta población apenas el 15% cuenta con tratamiento. Sergio Zamora, director de la Fundación Ambiente Urbano, explicó las causas de este ineficiente manejo. Es un problema tanto de tratamiento de aguas también como de tratamiento de residuos sólidos, porque muchas veces no solo las aguas sin tratar que llegan a los ríos, sino residuos sólidos que se van acumulando y llegan al río, ¿verdad? Y ocasionan, digamos, las condiciones que actualmente se pueden ver en los ríos. Esas aguas que van percolando en el suelo llegan a mantos fiáticos y aparecen ya a nivel de agua potable en los pozos lo que son nitratos, que es un contaminante que se viene dando. Entonces, es una solución que en el tiempo va a traer algunos problemas. El programa Adopte un Río busca incidir en cuatro niveles diferentes de actuación que van desde acciones e iniciativas locales para limpieza y conservación de cuerpos de aguas hasta la mejora del marco institucional para la gestión del recurso hídrico en ese país centroamericano. Estamos haciendo campañas para limpiar varios ríos del país. Esas campañas vienen a ser algo importante porque la gente se involucra, se involucra más con el río. No lo ve como el caño que está pasando ahí con sus aguas sucias, ¿verdad? Sino que lo empieza a sentir más cercano porque se involucra en la limpieza. Se da un tiempo para, digamos, dar esa labor y se interesa, ¿verdad? La gente por eso. Tantos ríos, mares y lagos pueden recibir una cierta carga orgánica o química sin perder sus propiedades fundamentales para la biodiversidad que mantienen y para el uso de esta agua en actividades humanas. Por lo que para esta fundación es importante poder identificar la carga que reciben los cuerpos de agua de parte de las actividades humanas para preservar este líquido indispensable para la vida.